Gloria Yáñez Gloria, saludos, mi amor Besitos, comenten por favor, pueblo León, hasta que pasan los tamales Cortés Chicos, cada uno tiene su brillo propio Y son únicos Y eso nadie se los quita ni se lo pueden copiar Gime León Tony Space, hola Viborones Hola López805SB Hola, hola Vatos Rosario Hernández Si Lupillo dijo que él nunca tenía un trío, la deja como mentirosa Bueno, más adelante vamos a estar hablando de eso Pati Sánchez, hola, hola a todos, feliz lunes Ángel Manuel, que tal el día Besitos Reina Star, buenas tardes Verónica Guardado, hola, hola Verónica, mi amor, saludos Y Elsa Soto, saludos Elsa, saludos Saludos, díganos quienes son nuevos aquí en el programa Para que les mandemos saludos, por favor Y escriban y comenten, recuerdo que ustedes son Nuestro quinto conductor Pero vamos pueblo, sigan compartiendo Continuamos ¿Con qué seguimos, Tom Barrios? Bien, la empresaria Maggi León Realizó una de sus famosas transmisiones en vivo Pero esta vez Para contraatacar a su ex pareja Lupillo Rivera Tras su reacción a las declaraciones Que la patrona dio con respecto a la canción dedicada ¿Quién sabe más? Adelante, Belonato Fuerte Su última transmisión en vivo Donde reveló su participación en un trío Junto a su ex esposo Lupillo Rivera Mayeli Alonso recibió respuesta Por parte del toro del corrido Y ahora Le vuelve a responder Ya que las declaraciones de Lupe La volvieron a sacar de sus casillas Y así es como Mayeli comenzó su contraataque Con respecto al sentir de sus hijos Hace unos días Yo no entiendo por qué Mayeli está diciendo eso Si los niños ya están grandes Si les afecta a los niños A mi hija no le afecta Yo hablé con ella ayer Y mi hija me dijo Mamá, si tú tienes que decir Lo que tengas que decir de ti Dilo Porque yo sé que tú te mereces hablar Y eso me lo dijo mi hija Mi hijo ni se mete Mi hijo ni siquiera se apura Y yo creo que a mis niños Chicas Y se los juro A mis hijos les afectó más Que cuando yo me divorcié Todo el mundo me atacara Y todas mis amigas Se anduvieran comiendo a mi marido Por otro lado Lupillo Rivera salió a asegurar Que la empresaria Sigue viviendo de él Como en algún momento Según él Lo hizo Dice Ahorita si se quiere Si quiere seguir viviendo de mí Güey yo nunca he vivido de ti O sea yo tengo Casi Ocho años Que no vivo de ti Y tú sabes Que no vivo de ti Yo he ganado mi propio dinero Yo te ayudaba a ti Incluso Tú viviste de mí un tiempo Aprovechando sus viewers Y ya que venía hablando del tema Sacó a relucir Lo celoso Que siempre fue Lupillo Revelando esto Yo respeto todo lo que digas Pero tampoco digas Que no eras celoso Tampoco digas Que no eras celoso Porque anoche Precisamente Me llegó un texto De una persona Y este es un mensaje Que le mandó Juan Rivera A esta persona Dice Escuchen lo que les Voy a decir Porque esto está muy cabrón Dice Si yo fuera celoso Nunca Nunca La hubieran conocido Oye tú no eras dueño de mí O sea Tú no eras dueño de mí O sea Nunca la hubieran conocido Si hubiera sido celosa Entonces Entonces ¿Por qué me celabas tanto Con tu hermano Juan? ¿Por qué? A ver dime ¿Por qué me celabas tanto Con Juan? Porque Porque Juan quedó Hasta traumado Con eso O sea Explícame Ahora Les voy a decir Que a lo mejor Juan sí quedó En un momento Traumado con eso Porque Juan Porque una amiga mía Anoche Me mandó un mensaje Y me dijo Que Juan le había escrito Acusar a Mayeli De haberle sido infiel Conmigo Es una pinche locura Después De hacerla Tomar exámenes En un detector De mentiras No entiendo Cuál es la En qué cabeza Cabe eso Aún más loco Que después de esto En el 2018 Creo que aún No se casaban Y este par de locos Se casaron Con todo lo sucedido Se casaron No sé si quieras Que hablemos De lo celoso que eras No sé si quieres Que platiquemos De eso Porque Yo te dije Y te mandé decir Te lo mandé decir No te metas en esto Porque esta es mi verdad Esta verdad Yo ya me la merecí Hace mucho tiempo Y no se muevan Porque Mayeli Siguió hablando Más adelante Presentamos una segunda entrega Donde abrimos Debate De las declaraciones De la empresaria Ahora volvemos Con más En el precio De la fama Wow Obviamente chicos Aquí hay varios puntos De los cuales Tenemos que desglosar Y debatir Respecto a estas Fuertes declaraciones Que está dando A Mayeli Alonso Manuel Te quiero ceder La palabra a ti Respecto a estas declaraciones Obviamente Hay varios puntos De los celos Que tuvo él Con Juan Del detector De mentiras Que la puso De que Lupillo Dijo que ella Vive de él ¿Qué más dijo? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas dijo? Bueno Que la celaba con Juan Que la celaba con Juan Muchísimas cosas Que está revelando Mayeli En esta nota ¿Cuál sería tu opinión Mi querido Manuel? Mira Ángel Mi opinión Es que La verdad Este No Quiero hablar mal De Lupillo Ni nada Pero También Empieza a perder Mucha credibilidad Desde que Siempre Él fue el bueno Él nunca hizo Nada malo A él Todo el mundo O sea Si me entiendes Como que Siempre él es el bueno El bueno El bueno El que nunca hizo Absolutamente Nada Yo no creo La verdad Que Mayeli Se ponga En cámara Como para Estar mintiendo Y siempre estar Lupillo Como en una posición Bien parado Todo el tiempo Entonces ahora Estos mensajes De Juan Si realmente Lo dijo Juan Porque pues No sé si Juan Ya salió A hablar Respecto a esos A esos textos Pero en caso De que sí Haya sido cierto Que Juan Mandó ese mensaje Entonces Oye Está muy mal Está muy mal Lupillo Porque yo tampoco Le veo sentido El por qué Juan estaría Mintiendo Ante una situación Tan grave Porque eso Que está diciendo Es muy grave Son palabras Muy fuertes ¿No? Entonces Pues ahí Estaríamos viendo Otra perspectiva ¿No? Lo veríamos Lupillo De otra perspectiva Y de otra Forma Entonces Yo te digo Sería cuestión Nada más de Yo voy a esperar A que Juan Confirme Ese Ese mensaje Porque tampoco Me gustaría Estar hablando Adelantándome A los hechos Cuando no tenemos La confirmación De Juan Obvio Yo no estoy diciendo Que Mayeli Sea una mentirosa ¿Verdad? O que esté mintiendo Respecto a Pero Pues de todas maneras ¿No? De todas maneras Habría que esperar A ver qué Dice de esto Mi querido Tom ¿Qué opina usted Respecto a esta situación? Bueno Yo creo que Lo dije muchas veces Y le voy a decir Diciendo Mayeli tiene que Cortarla Con estas Tiene que dejar De Poner En evidencia Todo lo que le pasa De que la gente La siga Usando toda la información Que ella brinda En su contra Al fin y al cabo Porque ella Dice que está cansada De que la gente Le critiqué Y ella sigue Dando Y dando Y dando Y dando Y dando Información De la cual la gente Se sigue agarrando Y la sigue atacando Y más diga de Lupillo Lupillo más va a seguir Diciendo de ella Y es una pelea sin fin Yo creo que estas cosas Se le tienen que guardar O De última Usalo Con fin de lucro Escribite un libro Como hizo la chiquis Y ganate La plata Y vos quieras Porque yo sé que la gente Que le hacía Mayeli El libro lo va a comprar Y lo va a consumir Yolanda va a ser La número uno Ella gana plata Ella vende Muchísimos productos ¿Sabes cuántas órdenes Tenían ayer? ¿Cuántas? 1200 órdenes Tenían de maquillaje Del producto que ella vende Como Evolution Fit O sea La mujer es súper inteligente Y mire Ábrame pantalla Con mis compañeros ¿Saben qué chicos? Yo pienso Que yo felicito Mayeli Y aplaudo Y hay que tener los ovarios Para ser una persona honesta Y salir a hablar Las cosas como son Porque tú lo sabes Perfectamente Bien Manuel Que todos los artistas Son unos hipócritas Ponen una cara En la cámara Y tienen una vida Apestosa Como la podemos tener También nosotros Porque tampoco Nosotros somos perfectos Y yo pienso Que es muy poca gente Que se muestra Como es Que dicen las cosas Como son Y esa es Mayeli Alonso Entonces Mayeli Alonso Es una mujer Es una mujer muy inteligente Y yo se lo aplaudo ¿Por qué? Porque de cierta manera Ella se desahoga Desahoga su verdad Pero a la misma vez Le saca provecho En su negocio Entonces Si ella quiere seguir hablando Que siga hablando Y que hable lo que tenga que contar Ahorita que ella está contando Muchas cosas Yo estuve viendo la entrevista De Lupillo Que dio en México No sé si tú la viste Manuel Él lo toma como burla Como risa Como que hay Lupillo Tienes que tener cuidado Porque acuérdate Que el declive De tu carrera Fue cuando María Gurrola Te metió Una demanda Por violencia doméstica Y desde ahí Tu carrera Ya no se pudo levantar Tienes que tener Mucho cuidado Lo que hablen Tus mujeres De ti Entonces Yo me imagino Que Mayeli Tiene muchas cosas Que decir de ti Como hombre Y ahorita Que Mayeli Manuel Está sacando estas cosas A relucir Sería bueno Que Mick Se hablara Porque no sé Si tú te acuerdas Que Mixi Contó Públicamente Y no es que es algo Que estemos hablando Nosotros O que estemos inventando Que estemos tratando De echarle tierra a Lupillo Mixi lo ha dicho En varias entrevistas Pantalla aquí Lo ha dicho En varias entrevistas Lo ha dicho El diseñador Mixi El que le hizo El vestido a Talía De que él vio Varias veces golpeada A Mayeli No sé si tú te acuerdas Que él lo ha dicho Entonces Ahorita que están saliendo Las verdades Sería bueno Que Mayeli hablara Porque nunca ha querido Hablar Mayeli De eso Yo se lo he preguntado Aquí en el precio de la fama Y ella dijo Que por respeto a sus hijos Ella no quería hablar de eso Pero ya que está soltando Toda la lengua Pues cuál sería La respuesta de Mayeli Respecto a lo que Mixi Ha dicho públicamente Porque Mixi Porque Mixi lo ha dicho En varios programas De televisión Porque acuérdate Que Mixi Le hizo el vestido De 15 años A Lupita Y tenían una buena relación Porque antes El que le hizo El vestido de novia No te viendo para allá El que le hizo El vestido de novia A Mayeli Fue Mixi Cuando se casó Con Lupillo Y de ahí tuvieron Una muy bonita relación Entonces Tiene que tener Mucho cuidado Lupillo Y no tomarse las cosas Como a la ligera Como burloándose Como tratando De desmentir Que Mayeli Está como loca Tratando de decir Que él no hizo ese trío Cuando Mayeli Lo juró por su padre muerto De que se lo había hecho Manuel Además Mi querido Ángel Además Mi querido Ángel Si le sumas a esto Lo que estás diciendo En un principio De lo que lo acusó Su exmujer María Gurrola Ajá Recordemos Que Ya trae Como esa fama Lupillo Como ¿Te acuerdas Lo que dijo Juan De las últimas La última vez Que estuvo aquí Que estuvimos hablando De eso No lo dijo abiertamente Pero Pues no se necesitaba O sea Luego luego Se dio a entender Que es como Que si Lupillo Le haya pegado Y le haya estado Metiendo sus trancasos De cuando estaban Mocosos Este Aparte también Te acuerdas Aquella vez Que también estuvo Amenazando a Elisa Que también hizo una llamada Y la mandó a amenazar Y cosas de estas Entonces Pues dice el dicho Cría fama Y échate a dormir ¿No? Porque ya son Varias Las personas Que pues bueno Están comentando Todo eso Y eso sería muy bueno Que él también lo expusiera ¿No? O sea Que tuviera el valor Y dijera Bueno Sí Sí lo hice O éramos chamacos O algo Qué sé yo Pero Sí vi esa lamentable Entrevista Ángel Y digo lamentable Porque Se burló Se rió Este Y yo creo que Si no tienes algo bueno Que decir Ángel O algo positivo Pues mejor quédate callado No digas nada Pero le echó más leña Ahí al fuego Y pues yo sí diría Que Mayeli Mira Si ya vomitó Algunas cosas Sería bueno Que vomitara todo Todo Ya para él De una vez Ya para que no se quede Con nada Ni con algo Ni nada de esas cosas No creo que la gente Se merezca Que ella siga estando Como callada ¿No? Que escupa todo Lo que tenga que escupir De una vez No Y luego él dice Juega como No yo no puedo decir nada Yo no puedo hablar de Mayeli Pero pum Corta cabeza Ah no Es que yo no tengo Ni nada que decirle a Mayeli Pero zas Corta cabeza Entonces sé claro ¿Vas a hablar de ella? O no vas a hablar de ella Porque la entrevista Tardó como cinco minutos Y él no quiere hablar de Mayeli Y no quiere decir Nada de Mayeli Pero ahorita vamos a estar Hablando de eso Adelante mi querido Tom Barrios Suéltese como hilo de media Bien Dando a conocer el tema Que Lupillo Rivera le dedicó Mayeli Alonso nunca ¿Verdad?